Agustín Lara, cuyo nombre completo era Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, fue un destacado compositor, cantante y poeta mexicano nacido el 30 de octubre de 1900 en Tlacotalpan, Veracruz, México, y fallecido el 6 de noviembre de 1970 en Ciudad de México. Es considerado uno de los músicos más influyentes en la música mexicana y latinoamericana del siglo XX. La vida y carrera de Agustín Lara estuvo marcada por su pasión por la música y la poesía desde una edad temprana. Compuso un vasto repertorio de boleros, rancheras, valses y otros géneros musicales. Algunas de sus obras más destacadas incluyen Solamente una vez, una de las canciones más emblemáticas de Agustín Lara, conocida por su romántica letra y melodía. Ha sido interpretada por numerosos artistas a lo largo de los años. Granada, otra de sus canciones más reconocidas y populares, que se ha convertido en un clásico de la música latina. La letra evoca la belleza de la ciudad española de Granada. Veracruz, un vals que celebra su tierra natal, Veracruz, y que se ha convertido en un himno para la región. Piensa en mí, un bolero muy conocido que ha sido interpretado por artistas de renombre en todo el mundo. Palabras de mujer, otra de sus rancheras icónicas que destaca por su emotiva letra. María Bonita, compuesta en honor a María Félix, una de las musas de Agustín Lara y una de las actrices más famosas del cine mexicano. La música de Agustín Lara es apreciada por su lírica emotiva, su capacidad para transmitir pasión y romanticismo, y su influencia en la música latinoamericana en general. Sus composiciones han sido interpretadas por innumerables artistas a lo largo de las décadas y continúan siendo parte importante del repertorio musical latino. La vida de Agustín Lara estuvo marcada por sus éxitos musicales, así como por sus relaciones personales y romances con figuras destacadas de la época. Su legado perdura en la música y en la cultura popular de México y de habla hispana.